Hola, soy Angie y soy la dueña del Centro de Estética Angie. Le he puesto mi nombre al centro porque quiero que la gente se identifique con la empresa y conmigo. Este es un negocio que está enfocado a las personas que les guste sentirse bien, cercana, quiera un sitio de confianza y valore el servicio y la calidad. Estamos especializados en limpieza faciales profundas, los tratamientos faciales, las pedicuras que lo hacemos con muchísimo mimo, muchísimo cuidado para que la gente no sufra porque tiene mucho miedo con los pies y las manicuras no utilizamos nada agresiva para las uñas, la gente se lo puede hacer un montón de veces y están encantadas. Os invitamos a que vengáis a nuestro centro a probar el servicio para aquellas personas que les gusta cuidarse. Busque un sitio cercano, con excelencia, donde se sienta en confianza. Si es una estructura más alta en el equipo de lugar en los equipos climáticos que existen, de manera de mujer y el b cambios. Gracias.